Hoy es un día muy especial para vosotros y también para nosotros. ¿Sabéis lo que es hoy? Un día de albahaca. ¡Que se note! 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 ¡Vuela! ¡Que! ¡Que! ¡Que se note! 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 La batalla, los rayos de tu Bogotá, una cruz de fuego sobre la carrasca y sobre la arena aterá, una cruz de fuego sobre la carrasca y sobre la arena aterá. La batalla, los rayos de tu Bogotá, una cruz de fuego sobre la carrasca y 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 sobre la carrasca. La batalla, los rayos de tu Bogotá, una cruz de fuego sobre la carrasca y 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 sobre la carrasca. La batalla, los rayos de tu Bogotá, una cruz de fuego sobre la carrasca y sobre la carrasca y sobre la carrasca y sobre la carrasca. La batalla, los rayos de tu Bogotá. La batalla, los rayos de tu Bogotá, una cruz de fuego sobre la carrasca y sobre la carrasca y sobre la carrasca y sobre la carrasca.